Buenas tardes desde Suiza. Bettina Eter, soy la moderadora de esta sesión. Soy gestora en cuestiones migratorias mundiales en la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza. Espero que puedan oírme bien, ya que participo de modo virtual. Buenas tardes, buenas noches, según dónde se encuentren. Y pido disculpas por esta sesión tan tardía que, entiendo, se debe a las dificultades técnicas en las sesiones anteriores. Sin más, les anuncio para comenzar que, desafortunadamente, hemos perdido a uno de los ponentes debido a este retraso. El ministro de Etiopía ha tenido que cancelar porque tenía compromisos previos. Y, por tanto, vamos a contar únicamente con cuatro ponentes, perdón. Y de este modo tendremos más tiempo para preguntas. Aunque me informan de que tenemos que concluir el primer día antes de las seis de Ginebra. Así que tenemos unas dos horas. Así que voy a empezar con unas cuestiones introductorias y luego ya pasaremos al debate. Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores, es un placer darles la bienvenida a este panel sobre mejorar la Agencia de Migrantes y la contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pandemia no solo pone en riesgo las posibilidades de aplicar los objetivos que figuran en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, sino que amenaza con revertir los avances conseguidos hasta la fecha y exacerbar retos y vulnerabilidades en todos los ámbitos. Hemos trabajado para identificar medidas y responder ante la pandemia. Para ello es importante que los gobiernos y la comunidad internacional en su conjunto aprovechen esta crisis como oportunidad para reforzar su compromiso para con los ODS y usarlos como medio de crear sociedades más resilientes, así asegurar que pueden responder mejor ante crisis futuras. Durante la recuperación de la pandemia, las contribuciones de los migrantes van a ser esenciales para conseguir los ODS. Además, es importante observar cómo las contribuciones económicas de los migrantes de la diáspora se ven afectadas por la pandemia y cómo se pueden respetar durante la crisis y su futuro. Suiza ha actuado en línea con los cálculos alarmantes del Banco Mundial en abril relativos a la recesión de las remesas en un 20%, 110.000 millones de dólares en total, conjuntamente con el Reino Unido y con los socios multilaterales, incluida la OIM, así como el sector privado y la sociedad civil, hemos lanzado las remesas en crisis. ¿Cómo conseguir que fluyan? El objetivo aquí era concienciar sobre el efecto posible, devastador, de las disminuciones en las remesas, no sólo en los migrantes y en sus familias, que dependen de dichos flujos monetarios para poder cubrir sus necesidades básicas. La alimentación, el alojamiento y la asistencia médica durante la pandemia, sino que también amenaza no sólo a los hogares, sino que plantea riesgos para la estabilidad económica de muchos países de ingresos medios y bajos, donde estos flujos constituyen un gran porcentaje de la financiación de estas economías. Sabemos las cifras de las remesas son tres veces superiores y superan las inversiones extranjeras directas, así que se trata de una contribución significativa a las economías. Así pues, una disminución de las remesas puede amenazar los avances en materia de ODS y amenaza también una recaída de estas personas en la pobreza. El llamado a la acción, por tanto, se centra en distintos actores del sistema, responsables de política, reguladores, socios del sector privado, proveedores de remesas, para adoptar medidas que permitan mitigar los efectos de la crisis en las remesas. Y asegurarse de que los migrantes pueden mantener el acceso a estos servicios de remesas y que sigan fluyendo las mismas, que lleguen, porque hay un desempleo sin precedentes en la crisis y se trata de ingresos que van a faltar en las remesas. Así es esencial que estos flujos sigan existiendo, se mantengan y se respalden. Es importante, pues, por ejemplo, asegurar que los servicios de remesas se declaren servicios esenciales y también tener soluciones digitales. Sin duda, hay una necesidad, también, concienciación, información entre los migrantes para usar estas plataformas o también de manera temporal para reducir los costes de transacción. Asegurarse en cualquier caso de que los proveedores de remesas siguen con liquidez y también quizá aliviar las presiones normativas. Bien, pues, con esta iniciativa a nivel mundial, Suiza y los socios esperamos contribuir a una mayor concienciación y actuación. Una parte importante de las contribuciones de los migrantes a los ODS que se ven afectados severamente por la crisis. Así que, en este panel, vamos a tocar el tema de las remesas, así como cuestiones sobre trabajo alternativo, oportunidades empresariales, la recapacitación y elementos transnacionales de los trabajadores migrantes. En las próximas dos horas vamos a intentar, pues, tratar las próximas cuestiones. También invitaremos comentarios en sala. Por ejemplo, sabemos que hay un potencial de los trabajadores mundiales para fomentar el desarrollo durante y después de la crisis. Así que, ¿cómo las capacidades migrantes pueden ayudar a prepararse a la respuesta ante la pandemia en distintas políticas en todo el mundo? Y luego, en un mundo ideal post-COVID, ¿qué políticas hay que aplicar para mejorar la situación económica y la reconoción de la capacitación de los migrantes? ¿Qué acciones pueden adoptarse en los países para promover la educación y las remesas durante y después de la COVID? ¿Y qué papel puede adoptarse para fomentar esta educación? ¿En qué modos los migrantes pueden repercutir más para conseguir los ODS después de la COVID? Bien, pues ahora le concedo la palabra a nuestros distinguidos ponentes y los invito a que compartan sus opiniones, sus retos, sus buenas prácticas en materia de capacidades en esfuerzos de recuperación y de promoción de la contribución de los migrantes a los ODS. Les voy a presentar a los ponentes brevemente, antes de concederles de nuevo la palabra, durante unos diez minutos. Les pido, por favor, que se ciñan al tiempo. Tomo nota de que el ministro de Etiopía, desafortunadamente, no puede participar. Entiendo que concederemos la palabra a la siguiente coordinadora polintámesis de Camboya, teniendo en cuenta la diferencia horaria. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un retraso de una hora. Para que sepan, entiendo que la mayoría participamos en línea, excepto el último ponente de la OMS que se encuentra en la sala. Sin más dilación, coordinadora residente de Camboya, les presento a la señora Polín Támesis, que cuenta con más de veinte años de experiencia en desarrollo de cooperación, desarrollo de políticas, difusión y gestión en sistemas de Naciones Unidas y otras organizaciones. Previamente, la señora Támesis trabajó en calidad de líder de gobernanza, de democracia regional y de cuestiones anticorrupción. Señora Támesis, por favor, tiene la palabra. Pedimos disculpas porque llevamos una hora de retraso, como digo, y es tarde para usted. Tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias por concederme la oportunidad de participar en este diálogo internacional sobre la migración desde Camboya, Naciones Unidas. Como saben, la pandemia de la COVID-19 ha cambiado fundamentalmente el mundo, como lo conocíamos, y es algo histórico. Nunca hemos experimentado la repercusión de las restricciones en la movilidad humana. También se corta la señal y de las libertades individuales por el bien común. Ningún otro grupo se ha visto más afectado que el grupo de los trabajadores migrantes. En este sentido, tengo tres mensajes que compartir con ustedes en materia de flujos migratorios para conseguir los ODS. Uno. Camboya cuenta con una población joven y muy móvil. La migración es un factor muy importante que fomenta la economía del país. La capacidad de las remesas tiene que ser alimentadas para tener un ambiente propicio que permita satisfacer las necesidades. Así pues, hay que acoger las oportunidades para las familias y las comunidades de los países de acogida. El 60% de los camboyanos tienen menos de 35 años y son altamente móviles en búsqueda de oportunidades económicas. Quieren ser parte de prosperidad después de 20 años en Camboya. En los últimos 20 años, la migración ha sido uno de los factores principales que ha transformado la sociedad de Camboya. De media, los migrantes envían de 200 a 250 dólares al mes, que es una suma esencial para ayudar a las familias para poder sobrevivir. Desde un punto de vista macroeconómico, las remesas son una fuente principal de los ingresos en Camboya y han creído de 445 millones en 2010 a 700 y pico en 2019. Estas cifras nos muestran las significativas contribuciones de los migrantes en nuestra economía. Las remesas pueden fomentar el desarrollo en nuestro país. No obstante, mucho depende de los trabajadores migrantes y del acceso a los canales que sean asequibles y accesibles. Y también depende en la capacidad de los hogares y las oportunidades de emplear este dinero de manera productiva. Más importante, esto tiene que ser canalizado gracias a un ambiente macroeconómico procito, gracias a medidas que permitan optimizar las inversiones. Hay que mejorar la inclusión financiera, esto ya lo han dicho varios, basándose en un sistema bancario seguro, con marcos normativos, aumentar la transparencia y desplegar las tecnologías digitales en nuestros sistemas. Dos, la percepción pública tiene que reconocerse y tener voz. Los migrantes forman parte de la economía y de la sociedad y tienen pleno derecho en las mismas. Cuando la movilidad está interconectada con otros factores, hay que tener un ambiente propicio para que los migrantes sean contribuyentes al sistema. Esto tiene que ocurrir gracias a la facilidad de poder tener con un marco normativo adecuado y dos, tiene que ser capaz, gracias a la protección social requerida, para que se pueda proteger a dichos trabajadores. Primero, un modo de asegurar una regular ordenada y segura es gracias a acuerdos. Un memorando de extendimiento entre Camboya y Tailandia, por ejemplo, establece una pauta de migración segura, ordenada y regular. Con agencias de contratación se construye a disminuir la migración ilegal y se refuerza la protección de los trabajadores migrantes. Otro modo es gracias al Pacto Mundial, que permite que los gobiernos promuevan una migración segura, ordenada o irregular, gracias a un marco de gobernanza. Todo ello hace que las políticas de migración nacionales traten todas las lagunas y retos y las satisfagan con éxito. Tercero, la pandemia nos ha muestrado que hay que tener acceso a los programas de atención sanitaria y social. Hay que respaldar al gobierno para asegurar que los trabajadores migrantes, se corta la señal, puedan beneficiarse del sistema de protección social en el país en que se encuentren. Trabajamos con el gobierno de Camboya para aumentar la protección de los migrantes y de la población trabajadora con distintos tipos de medidas ajustadas y específicas. Distintos ámbitos políticos para responder las recomendaciones y las contribuciones económicas y financieras que incluyan a la migración en los distintos marcos y que permita que haya un marco de protección bien definido. Mensaje 3. Incluso sin la pandemia, los migrantes son uno de los grupos más vulnerables y en alto riesgo de estar rezagados. Si no orientamos las medidas de manera específica, no podremos quedar oportunidades para dichos migrantes que son esenciales para atajar la crisis. Un ejemplo es que Tailandia cuenta con 1,2 millones de trabajadores migrantes, es una cifra de las superiores en nuestra región. Cuando Tailandia estableció restricciones en las fronteras, más de 100.000 trabajadores migrantes volvieron a sus casas. Esta vuelta en masa tuvo repercusiones gigantescas y esto implica que estas familias volvieron a la pobreza. Sin contar con el apoyo de estos medios de vida, los migrantes que vuelven se ven forzados a volver a migrar y caen en situaciones de migración ilegal, de trata de personas, etcétera. En este caso, hay que actuar centrándose en la protección sanitaria, en los medios de vida y el empleo de estas personas. A nivel político, hay que asegurarse de que se tienen en cuenta los migrantes en la respuesta política ante las estrategias socioeconómicas de recuperación. A nivel programático, hay que asegurarse de que hay un mecanismo que permita una ayuda de emergencia. Otros esfuerzos incluyen la recapatización, la mejora de capacidades, el acceso a la formación, el respaldo a las pymes donde hay migrantes. Para concluir, recalco que la prioridad y la acción tiene que centrarse en la colaboración interinstitucional para conseguir los ODS. Hay que formalizar pues esta ayuda e incluir a la migración en los distintos planes públicos. Tercero, proteger de manera social a los migrantes. Y cuarto, recalcar lo que dijo usted moderadora al principio, el llamado a la acción en materia de remesas en crisis para que sigan fluyendo. Con estas medidas adoptamos los pasos necesarios para poder aprovechar esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias señora Támesis de Camboya por sus declaraciones altamente relevantes y por haber explicado cuál es la relevencia de las remesas para la recuperación del país. También la percepción pública cómo se incluye a los migrantes en las fases de recuperación, la protección social, la protección sanitaria y tratar las vulnerabilidades a la vuelta de los migrantes y crear oportunidades económicas de reintegración y de inclusión en las medidas como las transferencias monetarias. Muchas gracias por sus comentarios tan útiles sobre las distintas medidas durante y después la pandemia y sin más me gustaría pasarle la palabra a nuestro segundo ponente excelencia Vioritza Dumbravenu espero haberlo pronunciado bien ministra de Salud Trabajo y Protección Social de la República de Moldova Muchas gracias por haber cedido su puesto a la señora Tamesis teniendo en cuenta las diferencias horarias muy brevemente la presento su excelencia trabajado en distintas oficinas del gobierno de Moldova durante los últimos ocho años en calidad de asesora del presidente de la República de Moldova en el ámbito del desarrollo social en calidad de secretaria de Estado de Asistencia Social Ministra de Salud Perdón Ministerio de Salud Trabajo y Protección Social y Viceministro de este departamento también ha trabajado en calidad de jefe de protección familiar derechos del niño del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Moldova tiene usted la palabra para pronunciar su declaración Distinguidos participantes la migración internacional es un fenómeno que afecta a toda la población del mundo y a todos los países del mundo hay algunos países de origen y otros de destino la República de Moldova no es una excepción y como país en desarrollo nos ha afectado el fenómeno de la migración en este contexto acogemos el IEDM como plataforma útil de políticas de migración en esta ocasión quisiera agradecer a la OIM el haber organizado este evento y también la cooperación de larga data la pandemia COVID-19 ha afectado todo el mundo con efectos negativos no sólo en la salud de la población sino también en el bienestar social y por ello la migración y la protección de los migrantes son un tema extremadamente relevante en la agenda de los países de todo el mundo teniendo en cuenta que la migración ha aumentado durante la pandemia con el brote de la pandemia los migrantes son muy vulnerables y afrontan problemas como pérdida de trabajo falta de recursos pérdida de alojamientos y dificultades en la movilidad en la República de Moldova tenemos aproximadamente 800.000 trabajadores migrantes residen en más de 45 países de todo el mundo en cuanto a los migrantes que se han ido en busca del empleo contamos con unos 325.000 los países de destino son la Federación Rusa Italia Israel Grecia etc. Por consiguiente a partir del perfil de migración existente la República de Moldova ha adoptado medidas innecesarias para incorporar un enfoque integrado respecto a la gestión de la migración de los migrantes trabajadores migrantes los esfuerzos de la República de Moldova se centran en apoyar a los migrantes en situaciones desesperadas y garantizar su protección adoptar medidas de reintegración y aprovechar al máximo el potencial de los migrantes y la diáspora las medidas tienen como objetivo evitar que los nacionales de Moldova se encuentran en el extranjero en situaciones desesperadas y la reintegración en el país y también atraer el hecho de que vuelvan al país y se puedan asimilar en el país de origen sin ningún problema en ese sentido hemos implicado a la diáspora que dejaron el país por estudios actualmente tenemos mil nacionales que estudian en el extranjero basándose en los estados que la república ha concluida con otros estados en cuanto al diálogo social en el ámbito de la seguridad social con los estados de destino quisiera decir que estamos debatiendo actualmente negociando con la federación rusa España y la república de Grecia sin embargo en el contexto de los nacionales que vuelven al país los derechos de pensión logrados en el territorio de destino pueden ser capitalizados hasta ahora la república de Moldova ha firmado 14 acuerdos de seguridad social 13 de los cuales ya se aplica entre tanto se prevé brindar apoyo económico a los miembros de la diáspora a través de programas de empoderamiento económico como por ejemplo pare 1 más 1 diáspora engagement hub dar 1 más 3 el objetivo es apoyar a los miembros de la diáspora a aplicar diferentes proyectos en el país y de este modo mejorar la infraestructura en zonas urbanas y rurales y contribuir de este modo a la transferencia de conocimientos y de este modo van a poder contribuir al desarrollo de la sociedad es importante mencionar que en el contexto de la pandemia cuando una gran parte de nuestros ciudadanos vuelven a la república adoptamos medidas adicionales para apoyarles puesto que no trabajaban en el país no tenían derecho a subsidio de desempleo en caso de que perdieran su empleo y le hemos brindado estos subsidios que ascienden a 2.775 ley al mes para superar esta situación difícil su acceso a los servicios sociales también ha aumentado pensamos que las capacidades y los recursos materiales de aquellos que vuelven al país forzados por la COVID-19 tienen que valorarse como principales contribuciones al desarrollo del país este año hemos desarrollado con el apoyo de la OEM un mecanismo de validación y de certificación de capacidades informales de los migrantes obtenidas en el extranjero la diáspora también ha movilizado se ha movilizado también para responder a la COVID-19 apoyando a grupos vulnerables en Moldova y en la diáspora sus contribuciones a través de transferencia de capacidades y conocimiento carácter empresarial e innovación comercio e inversión van a preparar el terreno para una mejor recuperación socioeconómica en el país después de las consecuencias de la crisis de la COVID-19 también valoramos mucho los datos y los análisis procedentes de diferentes instrumentos de la OEM y ahora tenemos que actuar para el desarrollo de estrategias posteriores a la COVID-19 estoy convencida de que esta vigésima edición del diálogo internacional sobre migración va a fomentar la cooperación asociaciones y redes para llevar a cabo medidas prácticas y pertinentes en estos momentos tan difíciles muchas gracias muchísimas gracias por explicarnos el caso de Moldova y cómo está actuando de manera activa el gobierno de Moldova para integrar a los miembros de la diáspora en los planes de recuperación para apoyar de este modo a los migrantes que están en situaciones preocupantes pero también para conseguir una integración eficaz aquellos que vuelven al país así como las inversiones que están llevando a cabo para esta transferencia de conocimientos y capacidades para dar respuesta a la crisis y a la recuperación posterior muchísimas gracias por haber compartido su punto de vista su experiencia en su país y a continuación quisiera ceder el uso de la palabra a nuestro siguiente orador el señor Felipe Muñoz jefe de la unidad de migración en el banco americano en el banco interamericano también fue asesor del presidente de Colombia y ha trabajado también en el banco interamericano de desarrollo en la junta de directores estamos deseando escuchar su perspectiva sobre este tema tiene usted el uso de la palabra señor Muñoz por favor proceda señor Eter muchísimas gracias quiero iniciar esta presentación dándole las gracias a OIM en especial al señor Antonio Vitorino el director general y a todo el equipo de OIM en toda la región de América Latina y el Caribe por el apoyo que dan con este proceso migratorio mi participación como jefe de la unidad de migración del banco interamericano de desarrollo es una demostración del renovado compromiso que tenemos entre las dos instituciones bajo un memorando de entendimiento recientemente firmado para quienes no están familiarizados el BID o banco interamericano de desarrollo es la principal fuente de financiamiento y préstamos de la región en América Latina y rápidamente para pasar al tema que nos ocupa el tema migratorio es un tema que también afecta a la región de América Latina se ha enfocado más en otras regiones del mundo pero en los últimos años hemos visto un crecimiento masivo intempestivo de migraciones migraciones intrarregionales solamente para mencionar que con las últimas cifras que actualizó Naciones Unidas ya completamos 5.4 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país de los cuales más del 80% se están ubicando en la región además de flujos migratorios en Centroamérica en las Islas de Caribe y temas en toda la región y este desplazamiento forzado pues puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible el objetivo uno de no pobreza el dos de hambre o el ocho de trabajo y es por eso que hemos venido haciendo desde el Banco Interamericano la creación de una unidad de migración dentro del área social del banco que va a ayudar a los países a establecer mecanismos para poder enfrentar este proceso migratorio quisiera referirme en particular a los retos que queremos y a las oportunidades que hay en la pospandemia para vincular a los migrantes en el mercado laboral como todos ustedes saben más del 50% del empleo en América Latina y el Caribe es de carácter informal y este porcentaje es casi que el 70% de todos los migrantes intrarregionales que están en la región están en esos mercados informales como ustedes también saben el COVID-19 ha afectado muy en particular estos sectores los sectores de servicios los sectores de turismo los sectores de atención que es donde más estaban ubicados los migrantes y por lo tanto la tasa de desempleo dentro de los migrantes está afectada aún más que para la población local como lo ha venido haciendo el seguimiento del observatorio laboral que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo y es por ello que requerimos trabajar con los países para mejorar seis de los procesos de integración de los migrantes con permisos de trabajo y procesos de identificación con apoyar a las agencias de empleo para hacer un mejor match entre ofenda y la demanda para trabajar con los empresarios y que entiendan las posibilidades que tienen los migrantes en los procesos y para ayudar a validar los diplomas y certificados hemos copiado ejemplos de muchos sitios del mundo para atraerla a la región como aquí también en la región se están haciendo bien en todo ello y poder reducir mediante esta agenda de trabajo con los gobiernos de los países las barreras que existen para su integración pero ¿por qué es importante integrarlos? porque en su mayoría en el 80% de los países los migrantes intrarregionales son población algunos con mayor nivel de educación como en la migración venezolana y otros en una edad productiva y más jóvenes y en muchos casos la fuerza laboral no es una fuerza que entre en competencia con el mercado local por lo cual hay que expandir la migración y la documentación y aprovechar los procesos con los países que puede tener el banco para innovar en la certificación de competencias y acreditación y fortalecer los sistemas que ayude a mejorar la información dentro de los sistemas de empleo en la región ¿cómo trabaja el banco en esto? trabaja con una unidad de migración como les comenté dentro del área social proveyendo recursos no reembolsables a los países que incluyan a los migrantes en su respuesta 10 de ellos hoy pueden acceder a estos fondos pero también con conocimiento con producción de papers con diálogos regionales y sobre todo compartiendo con entidades como la OIM y otros del sistema de Naciones Unidas del sector privado y la sociedad civil las mejores prácticas para traer para finalizar queremos agradecer además a muchos de los donantes en particular señora Ether ya que está usted ahí a Suiza y a muchos de los otros la Unión Europea Estados Unidos España que han colaborado con algunos recursos dentro del banco para apalancar lo que el banco pone y de esta manera generar un mejor efecto de sinergia de apoyo a los gobiernos y a las comunidades en este proceso el banco interamericano como fuente de financiamiento ha puesto la migración en el centro de su agenda como un tema transversal de desarrollo para no solo hacer políticas a los migrantes sino incluir a los migrantes en todas las políticas públicas de desarrollo y de esta manera no perder lo que se había ganado con la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible Muchas gracias Señor Aip Señor Muñoz muchas gracias I would especially like to thank you Quisiera darle las gracias encarecidamente por haber llamado nuestra atención especialmente sobre la cuestión del empleo y lo importante que es velar porque los diferentes departamentos de un gobierno comuniquen en cuanto al empleo y el desempleo y es importante incluir a los migrantes o abarcar la inclusión inclusión desde un punto de vista social pero también desde el día uno y que se incluyan los diferentes sectores y en las diferentes políticas de empleo incluyendo las respuestas dedicadas específicamente a los migrantes reconociendo que la pandemia ha afectado a muchos sectores en los que los migrantes ahora son numerosos es importante que los gobiernos puedan comunicarse entre ellos para ver cómo se puede incluir a los migrantes muchas gracias pues y voy a anunciar al último orador del panel y luego los que están presentes en la sala podrán hacer preguntas y respuestas por último quisiera ceder el último el uso de la palabra para el señor Bubu Camara es director del pilar de apoyo COVID-19 en la OMS es un especialista en enfermedades infecciosas y forma parte de los cinco doctores de la diáspora de Mauritania que han sido movilizados a través de la OIM y el fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para África para luchar contra la COVID-19 en Mauritania también trabaja en el servicio de neumología del centro hospitalario universitario de Grenoble y su investigación en enfermedades infecciosas respiratorias y en pulmonología es importante para sus pacientes estamos deseando aprender mucho de su experiencia específica en esta crisis y como su trabajo se puede relacionar con la comprensión de la situación de los migrantes puesto que usted forma parte de aquellos que apoyan a la respuesta y al apoyo frente a esta pandemia muy buenas tardes voy a expresarme en francés va a ser mucho más simple para mí primero quisiera dar las gracias a la OIM y a todos los organizadores que me han permitido estar aquí hoy para dar fe de mi experiencia como miembro de la diáspora que vuelve a su país para ayudar a luchar contra la COVID que ha azotado al mundo entero incluyendo a mi país primero lo que yo voy a decirles va a ser diferente de los oradores precedentes porque yo soy médico en el terreno hace 20 años que he ejercido en Francia hasta hace poco estaba en Grenoble desde el mes de junio pues decidí volver a Mauritania así como otros 5 miembros de la diáspora y este retorno ha sido facilitado por un programa de la Unión Europea y la OIM que se llama Vuelta Temporal de la diáspora precisamente para volver a la cuestión de la diáspora lo que hay que recordar es que siempre hay un flujo continuo entre los miembros de la diáspora y los países de origen y ese flujo puede ser de diferentes tipos nosotros nuestra particularidad es que hemos vivido la primera crisis de la COVID en Grenoble y conocemos el alcance de la pandemia que ha sido sin precedentes en lo que se refiere al coronavirus nos preguntamos qué va a ocurrir los recursos sanitarios no son inagotables no son suficientes incluso incluso y lo peor es en países donde no tienen un sistema de salud estructurado lo primero era establecer un contacto con los países de origen es lo que hemos hecho a través de los grupos de WhatsApp o también hemos hecho diferentes reuniones con el ministro de la salud a través de Zoom donde ya empezamos a hablar sobre la crisis del equipo necesario y ya compartíamos los protocolos sanitarios disponibles en los países en los que residimos los países de adopción Francia en mi caso esta preocupación permanente presente ahí presente ha hecho que volvamos a nuestros países a través de este programa para compartir la experiencia vivida y para establecer puentes no partíamos de cero sino de la experiencia adquirida este compromiso de la diáspora ha sido espontáneo se ha facilitado gracias a la participación de la OIM y ha contribuido tanto en recursos humanos como en carácter técnico en cuanto a la respuesta a la COVID en Mauritania se ha hecho bajo los auspicios del Ministerio de Salud pero con gran apoyo de diferentes socios por ejemplo el sistema de las Naciones Unidas que se había organizado bajo los auspicios de la OMS la OMS estaba a cargo de ciertos pilares como por ejemplo hacerse cargo de los casos mi responsabilidad en este síntema hemos estado implicados en el terreno con actividades clínicas actividades de coordinación de cuidados relacionados con el Ministerio de Salud actividades también de coordinación para movilizar fondos con socios técnicos y financieros y todo eso en relación con la OMS también hemos llevado a cabo un análisis de los datos puesto que necesitamos demostrar lo que para nosotros era evidente con cifras para convencer a los gobiernos a cambiar de actitud y hacer frente a la pandemia y mejorar los sistemas de salud un poco quisiera hablarles muy brevemente de esta auditoría que hemos hecho puesto que las conclusiones son evidentes en Mauritania hasta el 31 de agosto hubo 159 fallecimientos y y lo impresionante es que las personas fallecieron 24 horas después de su hospitalización y veíamos en el terreno una desconfianza respecto al sistema de salud bueno en Francia muchos pacientes se han beneficiado de una intubación respiratorio en un servicio de reanimación clásica se puede extubar a los pacientes pero al fin y al cabo todo el mundo está intubado porque tenemos el material necesario en Mauritania no era eso no era así porque no teníamos el material necesario esto es entre otros esta ha sido la implicación de la diáspora hemos visto cuál es la situación de todas las estructuras que acogían pacientes de la COVID ya fuera en la capital del país donde había dos servicios de reanimación como en el interior del país hemos hecho un estudio en el terreno hemos revisado todos los algoritmos de diagnóstico relacionado con la información y toda la literatura médica que teníamos globalmente lo que puedo decir de esta experiencia que ha sido muy enriquecedora para nosotros que estamos en el extranjero y decimos no hacemos gran cosa por nuestro país esto nos ha permitido contribuir para luchar contra esta carga y esta ha sido la principal ventaja para mí ahora las perspectivas de mejora de este programa que promueve la OIM es implicar sobre todo el Ministerio de Salud lo que ha ocurrido a veces cuando estábamos en el terreno es que nos consideramos un poco como ONGs decían bueno esto es la OMS la OIM mientras que nosotros somos simplemente nacionales de Mauritania compatriotas que hemos venido a ayudar a través de la OMS de la OIM que garantizan la logística el aspecto técnico pero somos nacionales de Mauritania que venimos a ayudar contra la pandemia de la COVID pero de vez en cuando nos dicen bueno la OMS esto la OMS lo otro y lo hemos vivido un poco mal esta situación pero en todo caso de manera general ha sido una experiencia muy positiva yo creo que hay que alentar este tipo de experiencias prolongarlas porque son positivas he intentado resumir porque me han dicho que tenía entre 3 y 7 minutos no sé si tienen alguna pregunta si es así alguna pregunta de carácter práctico estoy a su entera disposición muchas gracias muchas gracias señor cámara por haber compartido su experiencia con nosotros impresionante ha sido una conclusión perfecta de panelistas de esta tercera parte este tercer panel vemos los efectos positivos de este programa ha sido impresionante muchas gracias por los servicios brindados a su país ustedes son los que realmente marcan una diferencia en esta crisis es muy digno de honor todo lo que usted ha hecho lo que ha logrado muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir su historia y ahora le cedo el uso de la palabra al otro moderador en la sala en Ginebra para que modere la sesión de preguntas y respuestas si tienen preguntas para alguno de los panelistas podríamos oír algunas de ellas y luego volver a los panelistas si no podríamos luego dar por finalizada la sesión señor co-moderador le devuelvo la palabra muchas gracias creo que hemos tenido un panel muy interesante actualmente tenemos un total de siete personas que han solicitado el uso de la palabra primero tenemos a un mgc y y luego irlanda primero señora ticudi bueno parece que no está lista irlanda por favor por favor no le oímos puede intentarlo de nuevo no lamentamos mucho decirle que no podemos oírle adept está aquí listo en la sala puede intervenir parece que no bangladesh gracias moderador permítame dar las gracias a los panelistas por estas presentaciones los migrantes contribuyen al desarrollo en muchos países en desarrollo esto es tangible en el avance en los países de origen y de destino el 74% de los migrantes están en edad laboral a pesar de que tan solo representan el 3,5% de la población contribuyen al 10% del PIB los países con ingresos bajos o medianos han recibido muchas contribuciones en remesas y los migrantes desempeñan un papel importante para lograr estos objetivos sin embargo los migrantes independientemente de su condición son los más vulnerables ante la pandemia su salud se ha visto en riesgo con un 20% de remesas en 2020 de disminución la vida de las personas que viven en los países de origen de las remesas está en peligro países en desarrollo como Bangladesh han tenido que encontrar muchos retos a la hora de lograr los ODS sin embargo no son insuperables tenemos que velar porque nuestros esfuerzos para aplicar los ODS no socavan los esfuerzos colectivos por nosotros proponemos los siguientes pasos primero un enfoque como aparece estipulado en el compacto mundial sobre la migración tiene que integrarse en todas las acciones relativas a los migrantes a nivel regional nacional y mundial una gobernanza de la migración holística tiene que ser fortalecida para aplicar el ODS 10.7 el potencial de los migrantes tiene que ser utilizado para hacer frente a esta crisis económica y sanitaria la COVID-19 puede transformar el carácter del trabajo futuro y los migrantes no tienen que verse excluidos de trabajos productivos tras la pandemia los países de origen sobre todo los países en desarrollo tienen que contar el apoyo adecuado para una reintegración adecuada de los migrantes en la economía muchas gracias muchas gracias Bangladesh Bangladesh a ver si Irlanda tiene el sonido bien parece que seguimos teniendo problemas de conexión con Irlanda Adept entonces tiene la palabra adelante Adept agradece a la OIM el haber organizado este evento en estos tiempos difíciles como otros ponentes han manifestado hay que encontrar soluciones concretas que se presenten donde sea oportuno para así mejorar y conseguir los ODS de la Agenda 2030 Adept observa con interés los esfuerzos de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas para fomentar el papel de los migrantes y de la diáspora hemos tomado debida nota de las presentaciones y comentarios de esta sesión los migrantes y la diáspora no se vean únicamente como proveedores de dinero es interesante que observemos la contribución de la diáspora a la hora del desarrollo de medidas tanto en los países de origen como de destino primero reconocer que la diáspora es una parte interesada muy importante en el proceso de desarrollo como parte de nuestras recomendaciones figuran las siguientes que la comunidad de la diáspora cree capacidad y forje un frente unido para maximizar su repercusión y su voz que se pueda oír a escena internacional segundo hacemos un llamado a los países de origen a que sigan desarrollando políticas adecuadas que respalden y garanticen la seguridad de las inversiones de la diáspora y también las empresas de la misma los países anfitriones tienen que seguir participando estimulando y maximizando su apoyo al empoderamiento de los migrantes y de la comunidad de la diáspora crear capacidad para crear contribuciones sociales y económicas en los países de origen independientemente de las dificultades que puedan surgir por el camino así pues nadie está a salvo hasta que todos lo estemos gracias muchas gracias a adept damos la palabra ahora a un mg c y en línea buenas tardes muchas gracias por concederme la palabra gracias a los panelistas por este debate tan interesante me llamo amilia ticudi soy una joven de grecia y hablo como representante de los jóvenes en nombre del grupo de niños y jóvenes de naciones unidas en mi capacidad profesional yo me ocupo de los procedimientos de asilo en grecia y hoy me voy a basar en mi experiencia en políticas de jóvenes centrados en la educación no formal ya durante siete años llevo en este cargo he trabajado en varios proyectos en grecia como las iniciativas de la unión europea de educación también en méxico en el caribe turquía noruega y otros también formo parte de políticas juveniles en eventos globales como la declaración de colombo sobre políticas juveniles o la declaración de bakú en distintos foros juveniles de políticas para jóvenes también como se ven afectadas las comunidades de jóvenes para darles una idea de qué tipo de educación no formal a la que me refiero pues es la educación para que los migrantes se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades he trabajado en un proyecto financiado por la unión europea para promover el intercambio de buenas prácticas por ejemplo con medios de comunicación para crear la paz en comunidades afectadas por los conflictos incluyendo a grupos marginalizados en la conservación de la naturaleza o en áreas de desastres para integrar y generar ingresos nuestros proyectos se ven pues respaldados con jóvenes que han pasado por la degradición por ejemplo y trabajan en zonas rurales y esto es muy eficaz porque creamos agentes jóvenes y les concedemos las herramientas para ser ágiles e innovadores en tiempos de cambios y crisis y que vayan más allá de la capacidad la formación y la recapacitación elementos cuantificales del desarrollo en su conjunto a la hora de hablar de la promoción de la capacidad de los migrantes hay que hablar de su papel indispensable en calidad de agentes de cambio y para ello la educación no formal es esencial a través de la experiencia única que crea competencias para que sean pensadores empresarios humanitarios y ciudadanos del mundo proveyendo así valores de cohesión social de resiliencia posteriores a la crisis y permitan el desarrollo con capacidades blandas que son esenciales la educación no formal es esencial para ser una fuente para las comunidades en situaciones de crisis y debe incluirse en las políticas de migración y desarrollo como objetivo también puede establecer la base para tener un diálogo estructurado sobre la integración de los trabajadores migrantes jóvenes en la agenda de desarrollo posterior a 2015 y cómo se traduce en las realidades locales me gustaría compartir un par de factores de éxito primero prestar atención a la heterogeneidad de los migrantes y asegurarse de que no se encajonan por este motivo y tampoco que la formación perdón que la formación sea inclusiva en las comunidades anfitrionas para crear aliados y sinergias y también asegurando una representación activa de los migrantes en los distintos programas segundo investir empleando programas ya existentes y marcos ya que ya son eficaces y ya existen y constituyen una buena base para fomentar la educación no formal entre los jóvenes y migrantes muchas gracias muchas gracias bien vamos a intentar por tercera a ver contactar con Irlanda a ver si podemos oírlo espero que sí podemos oírlo adelante Irlanda muchas gracias saludos a todos desde Lemerick en Irlanda por fin podemos conectarnos con ustedes me gustaría decir que los migrantes desempeñan un papel esencial a la hora de contribuir a los ODS claro figura de manera explícita este vínculo entre la declaración de Nueva York de 2016 y el Pacto Mundial de Migración así como la Agenda 2030 Irlanda es un país que se ha vuelto como saben un país de destino de migrantes tenemos una larga historia no obstante como país de origen por este motivo Irlanda entiende la necesidad de la integración como se puede ayudar a los países de origen y destino en el día de hoy hemos escuchado como en el contexto de la COVID-19 esto es aún más importante hay una serie de medidas en Irlanda que hemos adoptado para asegurar el acceso a la seguridad social y a la sanidad independientemente del estado de la persona las respuestas políticas han sido inclusivas de los migrantes asegurándose de que se tienen en cuenta en estas políticas otorgamos una renovación automática de los permisos de residencia para que las personas no estén de manera ilegal y también aseguramos la igualdad de acceso a los sistemas de seguridad social y todo tipo de ayuda social para facilitar ingresos de seguridad sin plantear preguntas que pueden privar a estas personas asegurarse pues de que se colman las necesidades de los migrantes ya que son miembros valiosos de nuestra sociedad también nos aseguramos de que cuando se pase la crisis hay que recordar que en estas situaciones difíciles esta crisis va a pasar los migrantes estén en la mejor situación posible para poder aprovechar las oportunidades que se les presenten y de este modo estarán en la mejor situación posible para contribuir al desarrollo sostenible en sus países de origen y destino señor presidente Irlanda también presta mucha atención a la participación y al respaldo así como al beneficio de la diáspora irlandesa en el extranjero contamos con un ministro de la diáspora tenemos un gobierno de las políticas de diáspora y compartimos con otros los modos en los que hemos aprovechado los beneficios de estas conexiones para concluir señor presidente una pregunta que hemos escuchado al señor cámara anteriormente que nos recuerda la colaboración entre el sector sanitario irlandés y el gobierno de sudán para reforzar la formación profesional en el contexto de la movilidad de los trabajadores profesionales y esto ha facilitado una participación especial de la diáspora médica en Irlanda y respaldar pues al sistema sanitario a través de la formación y de la educación y esto es más importante ahora aún más que nunca señalo el código de prácticas de la OMS en materia de contratación de personal sanitario como un instrumento muy importante muchas gracias señor cámara por haber subrayado la labor que realizamos también en Mauritania y el apoyo de la Unión Europea y la OIM quizá pueda decirnos más qué apoyos ha contado y dentro de qué plan gracias a esta iniciativa tan maravillosa muchas gracias muchas gracias señor Clarín a continuación tenemos a Ecuador en la lista gracias señor moderador agradezco a los panelistas por sus valiosos aportes al debate de esta tarde sin duda es necesario reconocer el trabajo de los migrantes durante la pandemia en sectores esenciales como salud educación alimentación y agricultura entre otros para el Ecuador la migración siempre ha sido un elemento positivo que contribuye al desarrollo sostenible a través de su aporte económico social y cultural en los países de destino así como para los países de origen que se benefician tanto de las remesas como de la transferencia de conocimientos y emprendimientos el Ecuador ha ejecutado varias acciones para fomentar la inclusión e integración de los migrantes por ejemplo hemos trabajado en líneas de crédito por parte de la banca pública para emprendimientos de migrantes retornados igualmente el proceso de registro y regularización ha permitido que casi 195 mil ciudadanos venezolanos ejerzan plenamente sus derechos y tengan acceso a todos los servicios este proceso contribuye sin duda directamente con su integración socioeconómica también se ha trabajado para la homologación de títulos de tercer y cuarto nivel y certificación de competencias en igualdad de condiciones para ecuatorianos y extranjeros no obstante el COVID-19 ha tenido un impacto negativo directo en la movilidad humana y ha generado varios retos como la pérdida de medios de vida esto a su vez está afectando el progreso en la implementación de la agenda 2030 y los indicadores de desarrollo sostenible esta pandemia ha puesto en evidencia que la mala gestión de los movimientos migratorios genera condiciones de trabajo degradantes violaciones de derechos humanos y exacerba la discriminación por estos motivos consideramos de vital importancia trabajar en la construcción de políticas de mediano y largo plazo que no sólo se enfoquen en las respuestas de emergencia sino que también permitan mejorar la gobernanza de la migración en su conjunto en ese sentido la pandemia también representa una oportunidad para avanzar en la consolidación de los objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo se requiere redoblar esfuerzos para continuar con el llamamiento para mitigar los efectos del COVID-19 en las remesas que tiene el objetivo de establecer el envío de remesas como un servicio financiero esencial y lograr reducir para el 2030 a menos del 3% los costos de transacción en las remesas en el Ecuador se han realizado gestiones con las cámaras de comercio corporaciones financieras y la banca privada para viabilizar programas de remesas que fomenten el desarrollo y promuevan la participación de los migrantes finalmente deseo felicitar al Banco Interamericano de Desarrollo por los esfuerzos desplegados en el contexto de la pandemia a través de su programa de fortalecimiento de capacidades en migraciones el Ecuador es consciente de que el fortalecimiento de capacidades institucionales así como de los funcionarios públicos de instaciones migratorias y de aquellos de otras entidades que proveen servicios a migrantes es vital para reforzar las respuestas nacionales y lograr un mejor manejo de los flujos de migrantes con estos antecedentes quisiera preguntar qué herramientas adicionales serían implementadas por el BID para apoyar a los estados en inclusión de los migrantes en los programas nacionales de recuperación socioeconómica y en segundo lugar qué iniciativas se han previsto para trabajar directamente con las autoridades nacionales y fortalecer las capacidades de los estados en cuanto a la creación de oportunidades de emprendimiento para migrantes y sus comunidades de acogida muchas gracias muchas gracias a continuación tenemos a Myanmar que está en línea y luego Níger Francia y Argelia y con esto acabamos la listia si alguien más desea intervenir por favor hágamelo saber bien pues ahora le concedo la palabra a Myanmar la repercusión de la COVID-19 en la economía y en los migrantes ha sido ardua la intérprete se disculpa el sonido es entrecortado los migrantes son especialmente vulnerables y los gobiernos deben incluirlos en sus planes de recuperación Myanmar tiene en cuenta las dificultades que afrontan los migrantes y por tanto intentamos ayudar a aquellos que desean retornar hemos evaluado la repercusión y intentamos que vuelvan a sus países en seguridad el gobierno ha establecido un plan para aquellos que desean volver a su país por motivos relativos a la COVID-19 Myanmar también tiene distintos proyectos y también planes de transferencias monetarias para los trabajadores migrantes hemos trabajado estrechamente con la OIM en materia de COVID-19 y agradezco a la OIM el apoyo que nos ha brindado en cuanto al Fondo Monetario Internacional la economía va a sufrir una gran recesión la economía mundial va a verse repercutida y todos los países tienen que estar preparados para esta recesión incluso las economías desarrolladas se ven afectadas y los países menos adelantados no son excepción así que hay que conceder prioridad a los migrantes de los países menos adelantados es un momento de contar con solidaridad y de cooperar a nivel internacional para poder afrontar los retos de los migrantes y así conseguir los ODS muchas gracias muchas gracias a continuación tenemos a Níger adelante tiene la palabra señor moderador quisiera agradecer por parte de mi delegación a la OIM que ha organizado este evento tan importante para analizar las cuestiones migratorias quisiera felicitar a todos los ponentes sus comunicaciones muy informativas señor moderador como sabe la contribución de los migrantes se constituye una fuente importante y todos los países cuentan con políticas para contar con la ayuda de la diáspora en el mundo en el caso de Níger las evaluaciones requieren recursos aportados gracias a los fondos de la diáspora que todavía no se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el carácter familiar de estos envíos pero representan una contribución importante para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y importante también para toda la economía así pues para tener en cuenta la cuestión migratoria en todos sus ámbitos hay que tener en cuenta el pacto mundial para la migración y así Níger tiene un política y un plan de acción para facilitar la migración y la movilidad de manera ordenada seguro regular y responsable para ello la estrategia que tenemos está dedicada a mejorar el potencial de la migración haciendo hincapié en la contribución de la misma desarrollo económico social y cultural las medidas que favorecen la contribución de la diáspora al desarrollo de nuestro país figura entre distintas actividades como pueden ser las actividades de la diáspora la organización de un foro de la diáspora la creación de un fondo de inversión de la diáspora la creación de ventanillas en colaboración con el banco local y el banco socio para la transferencia de fondos de la diáspora la revisión del código de inversión teniendo en cuenta las facilidades a la diáspora la creación de un servicio de recopilación de tratamientos y de difusión con día la diáspora no no obstante señor moderador todos los esfuerzos desplegados tienen que permitir conseguir los ODS porque si no pues pueden ponerse en riesgo como consecuencia de la pandemia que luego repercute en muchos ámbitos de actividades y agravando así la vulnerabilidad de los grupos más débiles por este motivo mi delegación considera que hay que proteger más a los migrantes e inscribirlos en todas las políticas de desarrollo muchas gracias muchas gracias a continuación Francia muchas gracias señor moderador no iba a intervenir pero me ha impresionado mucho las intervenciones de los ponentes y voy a responder a lo dicho por el doctor Cámara admirable como ha articulado la labor entre el ministerio de Mauritania la OMS y la labor de la diáspora tenía yo una pregunta para saber si se ha podido establecer vínculos de cooperación con el centro hospitalario de Grenoble que cuenta con capacidades técnicas es una pregunta que se me plantea de manera más general observamos que en este ejemplo la migración se presenta como una oportunidad tanto en los países de origen como de destino y hay que favorecerlo en las políticas a medio y largo plazo la contribución de la diáspora en competencias y de transferencia de fondos también me gustaría decir que estoy de acuerdo con lo dicho por Ecuador hay que incluir a los migrantes de la diáspora en los planes nacionales muchas gracias muchas gracias a continuación Argelia muchas gracias a los moderadores gracias a todos los ponentes que se han centrado en los ODS y en las contribuciones de los migrantes a este respecto tanto los países de origen como de destino consideramos que el contexto actual tiene que ser una oportunidad para reforzar los esfuerzos de la comunidad internacional y de este modo poder conseguir los ODS de 2030 nos gustaría volver sobre la cobertura sanitaria universal que es un elemento clave para conseguir el objetivo 3 en concreto la buena salud y el bienestar de todos así pues animamos la colaboración de la OIM con la OMS así como otros socios para favorecer una actuación global concertada y así atenuar la repercusión multidimensional de la pandemia en concreto en los países en desarrollo esta solidaridad con los países en desarrollo pasa por una aplicación adecuada de la resolución 613.1 de la asamblea de la salud el mayo pasado que como recuerdo se centra en el acceso universal a todos los productos y tecnologías de la salud de manera segura y eficaz para luchar contra la pandemia COVID-19 el alcance de esta resolución sigue siendo plenamente válido para las vacunas de la COVID-19 que tienen que ser accesibles a todos sin ningún tipo de discriminación es la ocasión también de animar a los donantes a reforzar el apoyo a la OIM con contribuciones flexibles para de este modo ser más eficaces muchas gracias muchas gracias bien pues entonces volvemos ya que hay varias preguntas para los ponentes a cámara y a otros Betina adelante por favor retome la moderación del debate muchas gracias entiendo que ha habido una serie de preguntas especialmente destinadas al doctor Camara quizá podamos empezar con estas preguntas y luego pasar a las siguientes ha habido una pregunta de Francia relativa a los vínculos con el hospital de Grenoble durante los servicios a su país en la crisis de la COVID-19 y cómo su experiencia y su relación con el hospital tuvieron lugar y le ayudaron a ejecutar sus funciones en su país y luego otra pregunta sobre la aclaración del plan de la OIM y de la OMS si he entendido bien el apoyo recibido en este programa para ayudar a su país si puede por favor responder a estas preguntas se lo agradecería mucho tiene usted la palabra señor cámara si muchas gracias por las preguntas voy a responder primero al colega de Irlanda que planteaba una pregunta sobre el respaldo de la OIM al programa de retorno de la diáspora en general el retorno que se propone es un retorno de tres meses renovable es cierto que en el marco de Mauritania actualmente solo yo he podido realizar tres meses los otros han hecho entre un mes y un mes y medio porque es muy difícil liberarse durante tres meses cuando hay distintas actividades de guardia o distintas actividades de cuidado es muy complicado en nuestro programa se prevé unas 20 personas que van a venir hemos tenido perfiles médicos de enfermería también y un perfil también de director de cuidados un mauritano director de estos servicios y su aportación ha sido muy apreciado por el ministerio de salud sobre todo la coordinación la estructuración la que plantea problemas hasta el punto en que a veces pues no saben qué equipos tienen y todo esto forma parte de lo que hemos podido hacer establecer programas de gestión de stock de material etc en concreto en lo que se refiere a la remuneración supongo que se refieren a esto se trata de sumas que no tienen nada que ver con los salarios europeos se trata de un presupuesto que nos permite vivir en los países de origen donde el nivel de vía no es el mismo se puede vivir de manera adecuada así que creo que la OIM les podrá hablar más en detalle supongo que no hay nada que esconder actualmente los que son los que han venido de Europa y en concreto de Francia creo que he contestado al colega luego en cuanto al colega francés efectivamente el vínculo entre Grenoble y el ministro el ministerio de salud desgraciadamente el ministerio de salud se ocupa de lo urgente entonces no están en la planificación y hay un problema de estructuración y por este motivo apreciaron muchísimo la llegada de un director de un establecimiento sanitario que nos ayudó a planificar no hemos podido hacer este vínculo pero sí que lo hemos hecho con la OMS hemos invitado a consultores de España ocho consultores y en el último minuto hemos tenido pues muchas muchos que han faltado por el COVID así que enviado un mail a Grenoble pero desgraciadamente también a Grenoble los restaurantes y demás están cerrados así que no han podido movilizarse bien añado entonces que acojo esta iniciativa de la OIM porque sinceramente creo que no habría habido esta ayuda yo no podría haberlo hecho porque pues como todos tengo familia tengo niños que van al colegio y tengo una serie de tareas que no puedo abandonar aunque realmente deseamos ir a este país pues a veces no lo podemos hacer este país en algunos casos no ha participado lo que yo quisiera decir e insisto es que cuando realizamos un programa de este tipo hay que implicar al país es decir que incluso si no participa de manera presupuestaria pues es útil esta colaboración como dije voy a añadir un poco más a lo dicho cuando hacemos un cálculo de los muertos hemos tenido muchas dificultades de contar con los datos no los tenían había que corregirlos la OMS facilitó un apoyo técnico con una aplicación para corregir los datos pero no teníamos acceso a los mismos no querían que tuviéramos acceso porque era la OMS etc pero esto se ha visto facilitado porque cada vez que iba de vacaciones a Mauritania pues hablaba con mis colegas pudimos obtener los datos los pude presentar y todo esto pues fue positivo pero espero todavía a corregir los datos y todavía no está hecho entonces habría que hacer todo lo posible para que este programa se financie en la OIM gracias a un apoyo logístico de la OMS enorme pero el país tiene que participar para que el consultor no esté en la OMS o en la OIM sino que sea un maluritanio un compatriota del país bueno no quisiera desplayarme pero espero haber respondido a las preguntas muchas gracias muchas gracias señor cámara vamos a pedirle al orador de Ecuador que repita su pregunta y que nos indique a quien dirige su pregunta por favor para que la persona adecuada responda thank you Bettina las preguntas estaban dirigidas para el señor Felipe Muñoz y son las siguientes la primera es que herramientas adicionales serán implementadas por el BID para apoyar a los estados en la inclusión de los migrantes en los programas nacionales de recuperación socioeconómica y la segunda que iniciativas sean previsto para trabajar directamente con las autoridades nacionales y fortalecer las capacidades de los estados en cuanto a la creación de oportunidades de emprendimiento para migrantes y sus comunidades de acogida muchas gracias muchas gracias por esta aclaración señor Muñoz por favor tiene usted el uso de la palabra para responder ok muchas gracias al representante de Ecuador por la pregunta lo primero que quiero decirle es que venimos trabajando con Ecuador y con otros siete países en la región para que esos países a través de préstamos que tienen con el banco en los cuales se incluyan como beneficiarios a migrantes o a comunidades receptoras puedan obtener de este fondo que fue autorizado por los gobernadores del banco es decir por los países que hacen parte del banco puedan recibir estos fondos con Ecuador en particular ya venimos trabajando en un proyecto de protección social que está implementando el gobierno del Ecuador y de esa manera poder ayudar a que parte de esa red de protección social pueda incluir a los migrantes a futuro vamos a mantener y a fortalecer el diálogo con el gobierno de Ecuador a través de nuestro representante en la oficina de Ecuador con los ministerios de economía con el ministerio de relaciones exteriores para apoyarlos en los procesos que tengan en la pospandemia y de esa manera darles herramientas trayendo los mejores casos de otros sitios de la región o incluso del mundo a través de escenarios como este para ayudar en ese proceso de integración tomaremos contacto a través del representante para fortalecer esa relación con Ecuador y voy a poner el link de la página del banco de la unidad de migraciones que permita a muchos a quienes tengan interés conocer el trabajo que hacemos lo mismo que mi correo gracias señora Eter muchas gracias por la respuesta que nos ha brindado quisiera preguntarle a mi co-moderador si alguien más ha solicitado el uso de la palabra no ya hemos agotado la lista gracias muy bien muchas gracias voy a intentar formular una serie de elementos que tenemos que recordar tras esta sesión tan enriquecedora y tan interesante y espero que esto nos ayude a todos en la comunidad internacional a la hora de centrarnos en los migrantes sobre cómo tenemos que adaptar nuestras respuestas para reconocer la contribución de los migrantes a la recuperación de todas las intervenciones de todos los ponentes que hemos oído vemos que se reconoce la contribución de los migrantes a los ODS para nombrar una serie de ejemplos la fuerza de trabajo en el mundo entero pero también las remesas que hacen y el capital humano la transferencia de conocimientos hemos visto el caso tan impresionante del doctor Camara que ha apoyado a su país a la hora de fortalecer su respuesta a la pandemia mundial y implicado directamente en respuestas a nivel de los hospitales pero también para trabajar a favor de una mejora de la resiliencia del sistema sanitario de su país no olvidemos la contribución que hacen los migrantes en el mundo de manera cotidiana y con una situación vulnerable de estos últimos corre riesgo también el que se socaven los efectos positivos que ellos tienen en esta situación se imponen muchos obstáculos y barreras a su contribución positiva la contribución de los migrantes a la respuesta a la crisis no es algo que llegue así gratuitamente para apoyar y aumentar la posibilidad que tienen los migrantes de seguir contribuyendo durante y después de la crisis a los ODS necesitamos un enfoque colectivo de la comunidad internacional con dos enfoques primero tenemos que garantizar que los migrantes en el mundo puedan estar protegidos e incluidos en respuestas a las emergencias eso en países de origen pero también en países de destino si se quedan en sus países de destino si vuelven a sus países de origen esa protección tiene que aplicarse a los países de origen eso supone apoyar o brindar apoyo a sus medios de subsistencia a apoyar también a los migrantes en el sector informal para que puedan cubrir sus necesidades cotidianas los migrantes también contribuyen al hecho de no dejar a nadie a la zaga y de este modo promover y multiplicar la contribución de los migrantes hemos oído también diferentes aspectos como inclusión financiera de los migrantes desarrollar el impacto en el desarrollo que tienen las remesas las remesas se envían con regularidad y la crisis ha demostrado que muchos de los retos que estaban presentes antes de la crisis se han exagerado se han exacerbado debido a los confinamientos y a la falta de movilidad esto ha implicado una serie de soluciones digitales pero la formación financiera es necesaria para que los migrantes sepan cuáles son los diferentes instrumentos disponibles y sepan cómo transferir sus fondos a los que están en su país de origen entonces la inclusión financiera y enfoques innovadores para ayudar al empoderamiento financiero de los migrantes es importante para cumplir con ese principio de no dejar a nadie rezagado también tenemos la empleabilidad es decir que hay que asegurarse de que las capacidades tienen que ser conformes a las necesidades del mercado para que se lleve a cabo una contratación adecuada y acuerdos bilaterales ya sea tras el retorno o quedándose en sus países de origen el que sean adecuadas las capacidades a las necesidades del mercado laboral es esencial y que se reconozcan y se validen capacidades formales pero también capacidades informales esto es importante para la recuperación de los países de origen y países de destino mi conclusión aquí es lo siguiente los retos o también las oportunidades que brinda la capacidad que tienen los migrantes de contribuir a la recuperación y a la consecución de los ODS no es algo nuevo pero los retos se han visto agravados por la crisis y esto aumenta la pertinencia de diferentes enfoques que tiene que adoptar la comunidad internacional y de este modo multiplicar los efectos positivos en el desarrollo sostenible a través de los migrantes en el mundo entero con esto quisiera dar las gracias a todos los panelistas por sus presentaciones tan interesantes y por el debate tan interesante que hemos tenido después y esperamos que con estos mensajes podamos desarrollar enfoques sólidos innovadores que puedan mejorar la capacidad que tienen de contribuir los migrantes con esto termino la sesión y también este primer día del diálogo internacional de la OIEMESO la verigración 2020 con una visión bastante interesante con unas perspectivas muy interesantes para mañana les deseo una velada muy agradable muchas gracias muchas gracias por su atención muchas gracias hemos tenido tres paneles muy interesantes e enriquecedores y todos los discursos estarán a su disposición y a lo largo de los siete próximos días siéntanse libres de enviarnos recomendaciones muchas gracias y les vemos mañana a las diez de la mañana gracias a las diez de la mañana a las diez Gracias.